Hola, ¿qué tal? Es el fiscal general Barr quien tiene ahora este informe en sus manos, quien podría tomar diversas determinaciones frente a la información que contiene. Primero, podría hacerlo público completamente si quisiera hacerlo a toda la nación, considerando si es un tema de interés o también considerando la seguridad nacional de los Estados Unidos. También podría revelarlo de manera parcial. Podría entregar un informe con los puntos más importantes al Congreso, a la Cámara de Representantes, como lo habían solicitado, pero si decide no hacerlo, entonces es muy posible que los demócratas en la Cámara lo citen para que dé testimonio bajo juramento y entregue detalles de esta investigación. Así que el fiscal será el encargado de tomar los siguientes pasos. Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que no sabía que hoy había sido entregado el informe final por parte del fiscal especial Mueller, dijo que no hay colusión, que tampoco hay obstrucción a la justicia y que todo se trata de una cacería de brujas. Y este informe tiene dos objetivos principales. No hay nuevos cargos o objetivos de investigación. Se trata de la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, por lo cual, bajo esta investigación que ha adelantado Mueller, ya se han dado varios cargos y condenas a personas muy cercanas al presidente Trump, como su ex abogado, su ex asesor de justicia, su ex gerente de campaña. Y falta también probar si hubo obstrucción o no cuando el presidente decidió despedir al entonces encargado del FBI. ¡Gracias!